Nosotros no aceptamos de ninguna manera la expresión consumo problemático, porque si hay un consumo problemático significa que hay uno no problemático y eso no es así. Un solo consumo con las drogas de abuso es problemático. El hecho de que una persona ceda a consumir algo que sabe, porque lo ha escuchado por todos lados, que le va a hacer mal, ya es problemático. No nos gusta para nada las campañas que están haciendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de divertirte pero con cuidado. Esos son los mensajes que emiten en la provincia de Buenos Aires. La droga para divertirte, pero tener cuidado. Eso es una barbaridad. La droga está naturalizada en la sociedad, chicos y grandes, porque hoy cada vez piden más asistencia a personas mayores de hasta más de 40 años, porque no tiene límite. Hay gente que empezó a consumir en adolescencia a los 16 años y a los 40 sigue consumiendo y están con los cerebros arruinados. Y lamentablemente no es un tema de importancia para autoridades en todo el país, porque no hay centros de asistencia, digamos, nacionales o provinciales, no hay. No hay dinero empleado para prevención, no hay. Y no hay tampoco esto de aconsejar el no consumo. De ninguna manera permitimos usar el término consumo problemático, sobre todo en las escuelas. La marihuana en realidad ahora está metida en la vida de la gente con la mayor naturalidad, porque hay una tendencia a legalizar todo respecto a la marihuana. Ya en el país hay lugares, hay provincias como Jujuy, que están cultivando marihuana para fabricar la supuesta, el aceite medicinal, digamos, la marihuana medicinal. Y bueno, se está siguiendo un poco la línea de Uruguay y va a llegar la legalización. Ya la tenemos metida, está tan metida en la conciencia de la gente que la marihuana es medicinal, es buena, no hace nada, que tenemos incluso pacientes que vienen a hacer tratamiento porque detrás de la marihuana han consumido cocaína y todo lo que les vino bien, y ellos quieren hacer un tratamiento para todas las otras drogas, pero que los dejemos seguir fumando marihuana. O sea, se desconoce absolutamente el efecto dañino a largo plazo de la marihuana. Y hay que trabajar muchísimo. Nosotros, hace tres años por lo menos, que la campaña preventiva nuestra, por los medios y por las escuelas y por todos los medios donde podemos hablar, se refiere expresamente a la marihuana. Y nosotros, nos cuesta mucho retener pacientes, a los cuales decimos, si no dejar la marihuana no te podemos tratar, porque es una droga como cualquier otra y que hace el mismo daño que cualquier otra, ¿no? Es una cuestión de moda, se les ha metido hace mucho tiempo, ¿no? Que para divertirse siempre hace falta algo más. Desde la simple propaganda de la cerveza, ¿no? El alma de la fiesta y siempre asociada con la diversión, siempre, hace muchísimo tiempo, viene detrás del concepto de diversión la necesidad de consumir algo para que la diversión sea más completa.